María de Rosario Guerra y su tutela contra Petro por reducción de su escolta. Tenía carro brindado y dos escoltas, pero se los cambiaron por una escolta y un chaleco. Está certificada por riesgo extraordinario con ponderación en la matriz del 53.88% y dice que recibió un trino insultante hace un mes y que por ello es víctima de expresiones de odio. María de Rosario Guerra sobre protección especial del Estado para el desarrollo de sus actividades políticas en su condición de congresista, ministra y candidata presidencial. Tenía un vehículo brindado y dos escoltas, con los cuales se desplazaban sus correrías por Colombia, promoviendo el uribismo y, tal como ella misma lo señala, ejerciendo una lucha democrática para salvar a nuestro país de las nefastas ideologías políticas comunistas que se escudan en ser progresistas. En materia electoral respaldó las candidaturas presidenciales de Álvaro Uribe, Iván Duque y Federico Gutiérrez, quien no pasó de primera vuelta en una elección en la que Gustavo Petro le ganó a Rodolfo Hernández, el candidato al cual fueron a parar quienes respaldaron a Uribe, Duque y Gutiérrez. ¿Cómo narra a las congresistas guerra ese ascenso del primer gobierno izquierdo en Colombia? Concreto y sin comas. Lastimosamente, el candidato Gutiérrez en la primera vuelta presidencial tramposamente fue derrotado en las urnas. Sin una señal, la tutela trataba de interponer como consecuencia de la reducción de su esquema de seguridad, situación que ella atribuye al sectarismo político. La tutela es contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Interior Alfonso Prada y la dirección de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez, quien fue, en últimas, el que autorizó la reducción del esquema de protección de María de Rosario Guerra. Los temas llaman la atención en el caso de la senadora, la valoración de su riesgo potencial y las pruebas que ella junta para sustentar su tutela. En cuanto a lo primero, asunto clave para la adjudicación de los esquemas de seguridad, la situación es la siguiente. El 20 de julio de 2022, guerra dejó de ser congresista de la república, pero sigue participando en política y la constitución, y las leyes colombianas garantizan la protección especial para quienes ejercen dicho papel, muy especialmente si están en la orilla de la oposición. No importa si son de un partido u otro, si su discurso es polarizante o si se comportan como malos perdedores en alguna elección presidencial. Todos y todas merecen protección, como la merecen también los líderes sociales y ambientales. Guerra de la Esprella pide al juez que tenga muy en cuenta que, en compañía del líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hemos continuado recorriendo las regiones de Colombia, exponiendo nuestros planteamientos políticos, y que ella sigue participando en programas de opinión de diferentes medios de comunicación. Y recuerda que hace parte del comité promotor de la iniciativa de referendo que busca que se prohíba el aborto en Colombia. Adjunta 23 links de Facebook, Twitter y medios de comunicación, en los que quedan evidencias su trabajo político del lado del uribismo. Y a la hora de la sustentación de potenciales amenazas concretas, esgrime una que para ella es contundente. Un pantallazo de Twitter en el que un usuario responde a su petición de apoyo al citado referendo con un trino de dos palabras. Para mi sorpresa, y la de mis familiares, amigos y compañeros del partido político, dice la excongresista, llamó mucho la atención una respuesta de la dama y publicación, publicada por la cuenta arroba Sebas Pereira, que escribió lo siguiente, Vieja mal parida. Mencionada Twitter o se describe en su perfil de la red social como 100% antiuribista. Tiene 2.659 seguidores y, dice guerra de las por ella, todo indica que su motivación para hacer una expresión jueves contra mi dignidad es debido a su mal creencia del ideario democrático, del líder natural de mi partido político y lo que representamos. Si bien es cierto que el internet es bastante común el uso de estas y otras expresiones y que tratándose de asuntos políticos en Colombia los madrazos van y vienen en tamaños y medidas cada vez más variados, también lo es que una deliberación a punto de insultos no conduce a nada bueno. De hecho, Naciones Unidas hace rato anda en campaña para ayudar a promover un lenguaje respetuoso en el debate sobre asuntos públicos y califica como lenguaje de odio a las expresiones discriminatorias, sesgadas, fanáticas e intolerantes, y peyorativas, las que se basan en prejuicios o que son humillantes y expectivas. La reducción del esquema de seguridad de María Rosario Guerro de la Esprella. El 12 de enero del 2023, guerra de la Esprella fue notificada por correo electrónico sobre la resolución 9885 del 24 de octubre de 2022 emitida por la Unidad Nacional de Protección. La resolución tenía dos artículos. En el primero, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas Serén de Servidores y Ex-Servidores Públicos le comentaba que su nivel de riesgo es extraordinario. En el segundo, le decían que como consecuencia de lo anterior, su esquema de protección se ajustaría de la siguiente manera. Se retiraban el vehículo brindado y los dos hombres de protección y le darían un chaleco brindado. Guerra presentó reposición contra la resolución por considerar que el esquema no es suficiente y que la argumentación de la ONP es contradictoria. La reposición fue resuelta por la entidad, la cual informó que el 15 de septiembre de 2022, el grupo de valoración preliminar analizó su nivel de riesgo y, teniendo en cuenta las actividades del campo de analista del cuerpo técnico de análisis de riesgo de TAR, determinó que su nivel de riesgo es extraordinario, con ponderancia en la matriz del 53.88%. Como consecuencia de lo anterior, la ONP volvió a modificar el esquema de seguridad de la excongresista. Así, le volvió uno de los escoltas y le ratificó el chaleco de protección, pero no le concedió el carro brindado y ordenó una nueva evaluación del riesgo para ella. Guerra considera que la decisión es caprichosa y carente de certeza técnica sobre su real nivel de riesgo y, claro, con la misma vehemencia con la que promueve discursos sobre amenazas comunistas y castrochavismos, dice ahora que las medidas de la ONP pueden obedecer a órdenes superiores que pueden presuntamente configurarse en una ventaja política, porque limitan su derecho de locomoción. La guerra fue radicada el 3 de abril y está en el juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá. La guerra, históricos líderes políticos de Sucre, Chayoy Guerra, como se conoce en la política, es esposa del expresidente Efe de Palma, Jess Mesa, y una reconocida activista de las ideas uribistas. Sin lugar a duda, jugará un papel como candidata por ese sector de la derecha en futuras elecciones, y ya está avalando esperantes para las votaciones de alcaldes y gobernadores de octubre próximo. Además, pertenece a uno de los planes más poderosos de la política en el Caribe colombiano, como quiera que su padre, tío y hermanos han sido congresistas, y algunos de ellos desempeñaron, además, otros cargos de elección. José Guerra Tulena, su padre, Julio César Guerra Tulena, su tío, fueron gobernadores. Su hermano José Guerra de las Breyas fue condenado por enriquecimiento ilícito y estafa durante el proceso 8.000, que fue el proceso judicial desatado tras la infiltración de dinero de los narcos a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Y su primo Miguel de las Breyas también fue congresista y también fue condenado por nesos con los paramilitares, con los cuales firmó el pacto de Ralito, documento mediante el cual 26 políticos de la zona se ponían de acuerdo con cuatro jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, Don Berna, Don Vecino y Jorge Cuarenta, para refundar el país. Salvatore Mancuso